Hola, soy Rolando, es el miembro doctoral de un sistema de información, con especialidad de comunicación, persocioso de la ciencia, por la universidad, pues, ¿qué? Sí, universidad con contexto de la vida. Es especialidad de periodismo y comunicación creativa, por parte de ciencias políticas y sociales de la UNAM, director académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de GBC, UNAM, organización responsable de la Oficina de Información Múnica del Instituto de Economía de UNAM, conductor titular de la Revista Radiofónica y Manuela de la Ciencia y coordinadora territorial y localista El Universo de la Sociedad Astronómica y Estudio de la Ciencia, director de la Ciencia, organizado por el Instituto de Astronomía, de la UNAM y es plenar de la divulgación de la ciencia por radio de 1982 en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, UNAM Bueno, le damos un gran aplauso a la doctora Bueno Hola, ¿cómo están? Quiero muchísimo un gusto presentar una vez más en la Universidad del Estado de México en la zona del Estado de México que he colaborado en otras ocasiones dando el curso de la divulgación de la ciencia por radio y bueno lo que ahora es traducir es que hay una facultad de ciencia que se tenga la convicción y la convicción se manifiesta en los hechos de que la divulgación de la ciencia es importante no ha sido siempre pero hay que dar a conocer ¿para qué? nada más les doy un concepto interesante era el gobierno cuando subimos una llamada ley de ciencia una ley de ciencia que le confiamos casi así como una tesis presente o una tesis de la ley de ciencia de España dice bueno en la falta de cuestión de que ya tenemos la ley que la va a aplicar ¿qué institución va a ver que se cumpla? y entre otras cosas hablaba el 1% de producto interno bruto para la investigación científica que no se ha cumplido tal vez en el punto 4 va a subir el punto 5 y ahí la promesa yo la ley de ciencia que la voy a poder cumplir con la administración de un punto 1% durante los 6 años para llegar entramos en el 4 son 6 años junto a 1 cada año llegamos al 1% la verdad es que ¿y para qué entonces? ¿por qué tan difícil el presupuesto de asciende el presupuesto de las fuerzas armadas? es un llanto ¿por qué la administración significa no? y en términos generales quiero decir que estén convencidos que las potencias mundiales lo son porque un día de la ciencia no es si tienen mucho pueden tener un ejército muy poderoso porque tienen armas muy de avance tecnológico y es de no ser local y no hay interés de asesor entonces son potencias por eso entonces estaríamos determinados a ser subordinados independientes siempre de ahí y esta ley de ciencia describía en su motivos que decían la investigación que resuelva problemas nacionales cuando te oigo esas cosas esta gente que dice eso no tiene ni parida idea que es la ciencia porque la ciencia resuelve problemas científicos no problemas nacionales y si voy a financiar solo aquella ciencia aplicada a ver si no tengo conocimientos muy abstractos es como si le dijera a Lord Maxwell a Paranay o a Jerez y cuando sirve eso que estás haciendo son funciones y oye pues no habría televisión que te había entonces es importante darte a conocer a la gente pero sobre todo a los compañeros de la ciencia ¿qué demonios es lo que hacemos en ciencia? el problema está que cuando el investigador el astrofísico el físico el parísico el astrofísico el biotecnólogo dice bueno estamos o el médico o el de ciencias biomédicas bueno es que la posición anatómica del músculo de la disolución puede causar infecciones importantes es que hay una enfermedad que se llama el mal de peso entonces vamos a ver es esa cosa llamada divulgación de la ciencia porque resulta que es importante al parecer el término de divulgación a los profesores del programa porque quiere decir comunicar al vulgo o vulgarizar y como para nosotros a diferencia de otros países también hablan en español vulgarizar la ciencia es como que bajarla de nivel no no se trata de bajar de nivel la ciencia se trata de subir el nivel a la sociedad entonces vamos a ver mejor qué no es porque no nos pues recuerdo que es la divulgación de la ciencia pero a lo mejor nos acerca más que no es información no es en que el planeta próximo de tal estar en una distancia media adecuada a su estrella y es un planeta más o menos como la Tierra y por estar a esa distancia adecuada del mundo que al inicio del mundo sería probable que tuviera agua la que no saliera la que no saliera la que no saliera la que no saliera información no es noticias bueno te parece noticias información periodismo pues más o menos se descubrió el mozón de Higgs ah pues padrísimo ya me informaron pero qué es eso qué es el mozón de Higgs qué tiene que ver es de los físicos del acelerador de partículas del CERN de Europa se reunieron y están contentos porque la partícula de Dios fue descubierta de dónde sacan la gente de la partícula de Dios y a mí no las principios no están peleados no nos dicen los físicos hacían bromas diciendo que la deseamos la partícula de Dios porque todo el mundo habla de ella pero nadie la demuestra muy distinto popularización esto tiene muchas significaciones que se salen del contexto de lo que es la ciencia nos ponemos en el rato de la política o de la percepción mediática popularizan populistas por un lado pero por qué popular significar para nosotros significar con la gente los humildes los jodidos no no es eso no es no va a corrair el asunto no es convincente socialización del conocimiento suena bonito pero tampoco es eso tengo un conocimiento y lo reparto y ya está y eso significó que lo entendí que ya forma parte de mis valores de mis diferencias de mi manera de ver el mundo como ya lo socialicé ya lo repartí así como repartí historias para las elecciones ya lo logré ya repartí mi ciencia y entonces a partir de mañana la gente ya no va a revisar su signo del soliaco para hacer las luces que va a estar antes no comunicación pública me convence pero saben que los científicos en sus comunidades también se comunican aunque no es una comunicación pública entonces lo de comunicación en su concepción académica más o menos significa pues en común y no hay nada menos común en nuestra sociedad que la ciencia y además porque tiene un lenguaje especial cada vez más especializado sea en física en biología en la fenógenica entonces tampoco es muy convincente apropiación del conocimiento también está como el de popularización somos los países del tercer mundo y vamos a ser populares populistas y todo para los el pueblo bueno porque lo que no sea pueblo son malos no la realidad no es así bastante desafío un ciudadano muy corriente que nos está gobernando y ahorita venía en un mundo metálico neclocalismo ¿cómo me voy a apropiar de lo que no conozco? primero no conozco y si me late me lo apropio entonces hay ese concepto muy abusado en Sudamérica y en Centroamérica y por razones ideológicas más que desde la perspectiva científica tampoco es publicidad propaganda es un muy buen concepto con muy mala suerte porque define bien qué es lo que hay que hacer pero se atribuye a los malos Hitler hacía propaganda Gebel hacía propaganda es propaganda yanqui propaganda lo que significa es el uso de todos los medios y recursos para inducir en la sociedad creencias y conductas favorables en contra o favorables por contra de una persona de un país o de una institución pero subrayo lo de inducir creencias y actitudes relaciones públicas se requieren las relaciones públicas le llama un acuerdo para hacer una cosa entre la UNAM y la Universidad del Estado de México y sigue hasta firmar y acordar pues ya ya hicimos las relaciones públicas pero tiene que venir a un lado para la UAM volando paloma para hacer lo operativo entonces las relaciones públicas ya estaban hechas pero no quedó realizar la compartir la ciencia y el conocimiento opinión pública pues es un concepto muy interesante que hay que entender es el campo de batalla de cualquier tipo de comunicación y la opinión pública en sí misma no existe hay que hacer entonces bueno vimos lo que no es y lo que sí es pero que es discutible es la definición que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para dar SNI Sistema Nacional de Investigadores a los Comunicadores de la Ciencia pues tiene que tener una definición de exceso y dice que las comisiones dictaminadoras de Brasil entienden por divulgación una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar conocimiento científico utilizando para una diversidad de méritos dicha comunicación va dirigida a distintos públicos voluntarios los que están en la Cruz Roja también son voluntarios yo no estoy muy seguro de que el concepto voluntario sea correcto yo creo que lo que quiso decir como aquel que lo que quiso decir Fox lo que quiso decir quien dijo esto es que yo sintomizo el Canal 2 porque me da la gana pero no mira la primaria entonces hay una diferencia ahí yo siento y si me aburre le cambio lo mismo en la radio voy al cine si me llama la atención la política la película si no más carísimo el cine lo voy y se acabó a eso quiere referirse ser esta persona cuando dijo voluntario por mi voluntad actual recreando el conocimiento el término recreación es muy interesante nos hace pensar que ya existe una creación un conocimiento una investigación lograda entonces hablando de la justa social anatomia músculo vingular es un estado de formación hay que recrearlo es eso ese músculo no es es así y nuestra posición quiere decir que otros también ah es un beso ya recreamos ese conocimiento con el cual sándolo para hacerlo accesible también muy interesante de reflexionar tener claro el concepto de conceptualizar y la calidad se tiene en función de la originalidad su originalidad la del investigador porque si me agarra cualquiera donde está mi originalidad que lo hizo al final a lo mejor lo más fuerte sería oportunidad que sea oportuno pero tal vez quiso decir eso de originalidad del impacto bueno es un término mediático pero tú no le puedes dar por supuesto un término que todo el mundo lo va a entender en una definición porque para eso son las definiciones por eso el lenguaje de la ciencia aparentemente es difícil porque no puede ser equivoco decaimiento el elemento radio no es ahí se puso que dice el elemento radio no no quiere decir lo mismo decaimiento física que mi mamá está decaída entonces tienen que ser precisos los conceptos no ser equivocos ni multívocos sino nada más tienen signos por eso es importante la precisión del lenguaje científico pero cuando lo vamos a hacer público pues tenemos que buscarnos ser creativos recreando para que la gente nos entienda y como ahí mismo lo dice confidelidad o sea que lo que estemos removiendo usando otras palabras para que el concepto científico pueda quedar para todos no nos vaya a provocar que es un error garrafal comunicar los científicos se comunican que ese tiene un lenguaje común entre físicos de partículas se entiende pero ya de un físico de partículas a un biotecnólogo quien sabe un arqueólogo con un astrónomo pues quien sabe ahí no hay un lenguaje común pero entre antropófiscos sí entre arqueólogos sí y se comunican pero entonces a qué nos estamos refiriendo como comunicar ahí se las dejo para reflexionar y diversidad de medios cine radio televisión nueva tecnología de información por el cine de conferencias y va a dirigir a distintos públicos aguas no de públicos una buena parte de la idea de la divulgación de la ciencia por lo menos en México a partir de la propia comunidad científica y Ortega y la fe un español filósofo que estaba por ahí en España previo a la segunda guerra mundial en la guerra civil española hizo un trabajo muy interesante del cual fue falsamente al pasado de fascismo de haber hecho la rebelión de las mafias en un estudio donde decían que si era una mafa de gente que es analfabeta le va a derecho al voto cuidado porque puede cometer un error muy grave como la historia de Jordan Azón las masas votaron por filias las masas votaron por Mussolini no dieron un golpe al estado como en Chile o hicieron una guerra como Franco no, no, no los hijos de Greste votaron por el cabo por filias entonces a eso se refirió que era que hacer todo lo demás y también un apartado que arroja el científico más describiéndolo como una persona que sabe mucho de muy poco y opine de aquello de lo que no sabe es un físico de partículas de repente de hablar de tasa vivos de la fuerza de valores en Nueva York vamos a ver lo que contextualizar lo que es eso pues que las ciencias se desarrollen en contextos históricos si yo agarro a mi tío Albert y lo pongo junto a usted a Robitex su apariencia y lo pongo a convivir con ellos no da con la teoría general de la relatividad aún con la capacidad de su cerebro no más no o si trombo yo a a Galileo o tú eres Cupermin hoy fui Descartes y lo ponemos en hace 40.000 años comenzando por el estrés de Ben no mejor que eso que está brillando allá arriba es un caja oscura con hoyitos que atrás debe de tener un poco y se cuelan la luz no no hubiera nada pues entonces no es eso se da en un contexto histórico consideraciones antropológicas también sabemos por la ciencia que todos tenemos el equipamiento para hacer investigación científica pero no es lo mismo estar en Nueva York que estar en la isla de Pascua entonces el asunto cultural antropológico tiene que ver y bueno que es esa cosa llamada cultura que culto eres no como siempre eres el presidente entonces no hay ninguna característica para que una tener o no que es esa cosa de cultura para la verdad no se hoy pedagógico la escolaridad a mí me parece que es un un rumbo muy importante para cuidar otros de públicos los públicos aunque es un término en el uso de las costumbres y las demás planetarias los mercaderes los que venden cosas fragmentan a la sociedad en públicos de acuerdo a lo que le quieren vender entonces yo no me dirijo Liverpool a toda la sociedad me dirijo a los que tienen un ingreso por ahí de los 50 mil pesos mensuales que puedas consumir mis productos los demás no me importan que ese llamo público doble a me da igual porque se llaman las mujeres otra Carolina Herrera bueno pues el hijo público de mujeres porque no me voy a decir a los niños a las niñas porque percine carísimo a las mujeres entonces ellos son los que usan y han definido el concepto público grave cuando la comunidad científica es que tienes que elegir al público entonces ahora voy a hacer la divulgación del electromagnetismo rosita para niños y el electromagnetismo azulito para niños no tendría que entender un poco también pero eso que demonios es la ciencia los fenómenos de la naturaleza ahí están al alcance desde el bebé que va a agarrar el pasador de mamá y meterlo en el cheque y no va a decir electricidad pero tiene clarísimo que es el paso de el trono de los no va a estar el trono o va a poner la mano en la estufa o en la plancha y ese va a adquirir un conocimiento el fenómeno ahí está y lo mismo se quema la abuelita que frente al rayo del sol en la playa se acuesta niños adolescentes adultos hombres mujeres adultos 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 no es igual y el fenómeno de la humana es por trae su ser violeta y huele a mala música pero y si no lo saben si no lo saben desde el bebé hasta el abuelito de esa familia que se rotizaron al sol entonces habla solo del público y me llama mejor la atención el asunto pedagógico ¿cuál es su escolaridad? es decir tiene las herramientas en su cabecita para desdoblar para desbudificar para interpretar lo que les estoy diciendo del segundo de la humana entonces si la escolaridad media de mi país es de 2.7 años digo 6 7.2 7.2 años de escolaridad quiere decir que lo que hayas aprendido hasta segundo de secundaria y te voy a hablar de las ondas gravitacionales tienes herramientas para aquí lo más probable es que no pero entonces si sé qué conceptos debes de usar para alguien que tiene por lo menos hasta segundo año de secundaria para hablar de las ondas gravitacionales y no irme a estar los griegos que a la mejor tanto sabe que a la mejor tampoco sabe que son los griegos y el término cultura cultura china cultura otomí cultura maria cultura zapoteca cultura azteca si los aztecas no existieron existieron los mexicanos lo de aztecas es español casi nadie lo sabe pero todos decimos azteca y hay una novela que se llama azteca pero ellos eran mexicanos y cultura si pero a qué se refieren con eso yo voy a conocerlas y tienen cosas hechas por ellos que sirven como referencia para ubicar a los aztecas y me voy a China y a mí no es claro que voy a Teotihuacan o que voy a Chichén y también encuentro construcciones humanas que son para referencia de los astros puedo sacar mi primera inferencia todas las civilizaciones buscan referencias con los astros entonces es futuro no que la astronomía china si no hay tal cosa los chinos no pueden ver cosas distintas que las tenemos nosotros si están en el espectro a lo mejor le van a poner nombres distintos ¿cuál es la constelación esa? son los tres hermanos como todos sabemos pero para los gregos y los académicos es el síndulón de odio y se vale estás viendo el mismo fenomeno pero no tiene es que tienen culturas diferentes ¿cómo se entera la revolución en la idea de cultura porque no nos está definiendo frente a un solo fenómeno ¿qué tal si nos ponemos a pensar que todo lo que ha hecho Mosaquín a lo largo de su evolución desde Augusto de la Gordita y a la fecha ha sido contrar el patrón de la naturaleza esté donde esté aunque surgió en África y pobló la población todos somos migrarios tenemos el equipamiento para no hay disculpimiento patrón del cielo en la naturaleza comportamiento de lo que está fuera de nuestro cuerpo a eso se refiere con el exosomano todo aquello que haga cualquier ser humano que no tenga que ver con su cuerpo es cultural y lo hace para sobrevivir no podríamos hablar de la castora claro ellos hacen cosas y se las transmiten a la siguiente generación para cortar arbolitos y hacer presas lo que no hacen son conferencias de presas con Pablo y Juan o también las hortas que enseñan al cachorro o a la cachorra apañarse a la sorpresa en el agua mira si empieza a hacer horitas mira está la hojita ahí en el hielo tú empiezas a hacer horitas y el hielo se empieza a mover hasta que se caiga y ¡pah! te lo maca pero siempre lo hacen reflexionan que lo hacen y saben no nos han dado muestras que así sea los que sí hacen somos homosáticos dejamos muestras y que sucede la definición de nuestra especie hombre que sabe que sabe un consacro infancia ¿cuál es hoy aquí en la República mexicana el contexto? nos inscribieron en 1994 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE es un organismo que se inventaron los europeos terminando la Segunda Guerra Mundial bajo la premisa de los europeos siempre estamos sin guerra siempre nos estamos partiendo las males de nuestra historia y nos ha concluido esta última vez a dejar destruir a toda Europa los Estados Unidos nos van a apretar una la libertad marcha ¿cómo la usamos de la mejor manera entre todos como comunidad para reconstruir nuestros países y tener un desarrollo posterior a ver si llegamos a alcanzar el mismo nivel que teníamos antes de la guerra entonces es un organismo de consultoría de asuntos económicos a ver mira tienes que revisar tu sistema científico tu sistema educativo tu sistema de distribución de transportes y eso es lo que hace la OCDE, ahí nos inscribieron y el primer estudio que hizo la OCDE fue nuestro sistema educativo ¿cómo es el sistema educativo en México? no es tan malo sí, la verdad no es tan malo de que Paso Concerco se ocupó de la Secretaría de Educación Pública en 1929 por lo menos hasta 1980 había movilidad social a través de la educación pasar por la primaria, la secundaria la preparatoria, la universidad era mejor que lo echaban en la ICA y construyeron la entera con la Comisión Federal de Electricidad ya no con un mecánico electricista pero eso se acabó entonces ya no nos sirve de este sistema educativo que era tú aprende de esto de memoria repítela como me repito así es porque te lo van a preguntar a lo largo de lo que vas a hacer no es que tú me hiciera entender no estés dando nada no quieras entender tú aprende pero entonces era pero hasta entonces y el estudio que nos hacían si saben multiplicar dividir restar sumar saben leer los chicos de la secundaria entonces lo que está pasando con ellos de acuerdo es que saben que hace la OCD cuando les preguntas que leyeron no saben y si los maestros nos ponían leen esto vienes 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 tata palabras por minuto ¿qué leíste? sabe pues hijo ¿cómo te pones el examen de matemáticas? ¿sabes 10 oye y ¿y cómo despejarte la X? no sé hijo ya va a hacer el examen así es ¿qué es lo que hoy nos está haciendo que hagamos? relaciona un conocimiento con nosotros y crea un conocimiento luego tienes un problema de arquitectura por unas dimensiones que si utilizas tantos kilos de maíz en este terreno va a ser muy productivo si es menos no y si te pasas vas a gastar la tierra entonces resuelve el problema ¿para qué me sirvió saberme la fórmula de la superficie de la circunferencia si hay hijas de un quizás que están diciendo que el terreno es circular y no tengo ni la más falta de idea de no aplicar ese conocimiento ese es el examen que nos hace la voz respecto a nuestra educación y ahora tenemos una reforma educativa donde yo no he leído en ningún lado ni de la CENTE ni de la Secretaría de Educación Pública de Ciencia el contenido que me van a enseñar los profesores me van a seguir diciendo que Hernán Cortés ya me estoy yendo con la cinta de fe Cristóbal Colón usó las tres carabelas para llegar a la equidad no esta economía global nos pide a todos los países miembros que existan si en este planeta nos guste o no se puede hacer un lado y te van a ignorar pero tienes que dar cuenta una ciencia y tecnología de educación que tiene un impacto en el desarrollo económico necesitamos una sociedad de información es una sociedad que tenga acceso a la información ustedes la tienen pero todo el mundo la tiene en internet ahí hay información y que información hay si quiero revisar un paper si me lo voy a encontrar pero también las selfies hay el toro ahí en internet no es la franatea lo mismo hay vacilada durada chiste que paper o acceso al home telescope space o a la vida en o a la new journal of medicine y como más o menos ya de algunos se nos ha dicho completamente no es cierto si dice los santificios en sus facultades la ciencia tal como la conocemos surgió en el siglo diecisiete y es una receta de cocina no les dicen así pero les dicen experimentación observación no la ciencia no es una receta de cocina ni tampoco surgió en el siglo diecisiete pastel brincaría ¿no? cuando pastel era en el mismo de la generación espontánea no ya tenía una idea de las cosas evolucionan la ciencia también ha evolucionado ¿desde cuándo? pues desde que la maquinaria que tenemos aquí encima nos permitió encontrar el patrón de la naturaleza ¿cuándo sucedió eso? pues nos parece que desde la ciencia se ha traído los efectos a paréntesis hace tres años ¿por qué? porque aquí estamos no desapareció no desaparecimos como especie aquí está ¿qué fue? el urso porque no fueron los músulos es milodón desapareció era nuestro depredador más conocido humano llamado tigre de dientes de sabio desapareció los perros salvajes ¿dónde están? y nosotros que nuestros cachorros son dependientes que tenemos una masa muscular pequeñita que corremos bien despacito que nuestra vista es limitada nuestro oído es limitado nuestro cuerpo para cubrirse de la temperatura frente a los obreros y ellos están ahí subiendo vuelta todo el tiempo nosotros hemos sentido la iglesia pero no era de ahorita vengo mi vida voy al otro a traer la chistela no había que era la positiva pues quiere decir que a nosotros debemos hacer frente a la naturaleza para estar aquí y eso que se hace frente a la naturaleza es entender la naturaleza que nos importa todavía se llama quien se dice para lo que a nosotros no se les importaba para poder explicar luego a la gente no hay más de ciencia no es que hay ciencia aplicada y ciencia ideólica es que sin una no existe la otra si el doctor Ranulco Romo está detectando la zona del tejido cerebral donde hay las reacciones del gusto de la gana de cualquier sitio que viene a nosotros por placer donde está esa zona necesitaría detectar las actividades quimicoeléctricas sobre todo eléctricas del cerebro entonces necesito un filamento para no invadir el cerebro del monito sino que nomás toque la superficie entonces un filamento muy chiquito y necesito que vaya dentro de un capilar un vidrio un micrométrico si lo hago yo con mis manitas en el laboratorio pues me va a quedar pero no no es micrométrico todo medio chiquito entonces necesito un aparato y no lo puedo ir a buscar a la tablería entonces yo yo hago mi aparato yo hago mi filamento para poderlo poner en el sitio y poder detectar la utilidad eléctrica estoy haciendo las dos cosas tengo una teoría voy a sacar algunas conclusiones y voy a tener que desarrollar mi aparato y los astrónomos no se dicen el puro telescopio y mi ojo me permite saber cosas pero mi ojo no es espectrómetro ni espectrógrano no descompone la luz y me la separa en ultravioleta infrarrojos el canon ni tampoco me detec mi oído si detec el efecto oble el premio o no necesito hacer el aparato tampoco lo puedo ir a comprar a oficinos tengo que hacer mis cámaras y el propio telescopio no tengo que hacer porque el que me vende mitos me vende salvo sirve para ver a la vecina esa investigación que no sabemos cuándo vamos a tener un resultado la de Farah la de Maxwell la de Gertz la de Watson antiguismo y sabemos que no vamos a obtener ni cuándo y eso cuesta mucho recursos económicos humanos y infraestructuras y solamente el Estado sería capaz de tener recursos para financiar la administración la otra la de teléfono el coche la invitadora la aplicada esa financiamiento mismo eso es lo que plantea la OCD y el Banco Mundial que hacen nuestros sumadores de decisiones la básica y la aplicada pues la que hace el PEC o este pues las empresas y hija estoy exagerando pero es una pésima convicción de ciencia y tecnología hasta el propio Comerci el Comerci no lo inventaron los científicos lo inventaron los políticos y su primer director era economista y su jefe de relaciones públicas eran periodistas de policial no eran científicos entonces ya yo va a ver el error en su nacimiento ciencia y tecnología vamos juntas ustedes lo tienen en sus laboratorios y además deben de tener un impulso social la ciencia es fundamental para el desarrollo económico hay una que no sabemos cuándo vamos a obtener un resultado pero vamos a obtener un conocimiento nuevo y el uso de conocimientos que ya tenemos acumulados para encontrarle alguna utilidad para resolver problemas nacionales por ejemplo y además como estamos usando recursos que la gente paga sus impuestos por lo menos digamos que estamos haciendo nuestros recursos y que entiendan y digan qué padre con lo que tú estás haciendo yo no hablo que hace una canción de una telemodera pero andan también ah la universidadora el universidador qué padre que están teniendo resultados son 7.8 años de escolaridad y ahí están más o menos cuáles son las ideas que pueden tener aquí en su cabecita las herramientas molécula átomo elemento pero sabrá dividir entre elemento y compuesto el que tiene 7.8 años de escolaridad planetas galaxias incluso pero podremos hablar de las ondas gravitacionales o de las leyes gravitacionales y esta sociedad en la que estamos inmersos 90% ve la televisión y de ese 90% sobre el .1% de ciencia revistas científicas 35% de los lectores de revistas 65% de revistas científicas pero digo revistas a secas 35% de revistas a secas tv notas running stone y el 15% de los que leen revistas de ciencia ahora cuando hemos hecho encuestas con los tomadores de decisiones consejo coordinador de la cámara nacional de la información congresos de trabajo los las dicen hay ciencia importante de la ciencia pero cuando les pregunto mencionen una revista científica son apasados no conocen ninguna mención en un programa de la nación y algunos te pueden mencionar nacional que cada vez parece más de ciencia que ciencia casi todos ven y escuchan los cielos han visto algunos de el cielo como que la ciencia tenga una presencia relevante esta noche es hecho yo le voy a contar yo le voy a decir poca atención este es nuestro campo de batalla real los chicos entre los 18 y los 25 años no sincronizan la posición ¿a qué? no sincronizan la radio ni a mí pues a parados o a gente digital ¿para qué voy a ver atrás de mi nana y de casa para escuchar a esta hermana familia o a Roma Luisa o a Raúl no sintonizan la radio no sintonizan la televisión leer revistas con los 10 pesos que me das nomás que es que voy a prevenir la revista ¿cómo ves? con muy buena atención no tengo para llevar a mi chaval sin no tengo para llevar a mi chaval sin porque también sucede pero si tenemos el cachamiento el celular y ahí tenemos acceso a internet y ahí tenemos acceso a lo que nos cae la gana al chismarraje río al facebook ya me borrate de tu facebook y además de su planetario y si se enteran y si tienen comentaristas nomás que en vez de tener algo yo le voy a informar yo le voy a decir pongan ustedes atención que esta noche esta noche le vamos a dar información no dijo se salen hagan ustedes el chingrado favor resulta que se plagió la tesis por si no se 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 robó las ideas y eso son los que les dan y eso es lo que informan los chicos ahora ahí no estamos ocupando un espacio para publicar ciencia y el gran reto de twitter divulga ciencia 140 en la tele Raúl y yo somos muy exitosos en Facebook nos conocimos en Facebook no no es cierto nos conocimos en la área ¿cuál es la percepción o la cultura que se aproxime a la ciencia que tiene nuestra sociedad según creo que se encuentra así con así aquello de ahí arriba es el ojo de Dios y lo sueltan en internet y le mandan power en acoso más y no creer sea la nebulosa de la y la diferencia entre astronomía y antrolociano existe en en veces reporteros de el novedal de universales y oiga si usted es simulador de la astrología le da igual astronomía y antrología lo de la inversión ya se lo mencioné la opinión pública no existe hay que hacerla podemos crear la opinión pública podemos crear una opinión pública favorable investigación científica algo que luego los científicos no les queda claro es que la prensa no nos hace caso ni te lo hará tú tienes que ir ahí ya tú tienes que meterle la información tienes que hacerla atractiva entonces tengo que hacer investigación entonces contrata gente especializada que se dedique de tiempo completo a la comunicación de tu instituto de tu facultad el mercado donde nos movimos en el todos los días con doña naborita mi mamá el primo gerásimo son creencias no no platicamos de conocimientos no es cierto platicamos creencias chistes supercherías percepciones equivocadas en fin y ¿a qué gorda me cae esa chaca? ¿por qué te cae gorda? ¿no? ¿sabes que te cae gorda? ¿es una fobia o una vida? ¿es un simpaticísimo chico hay bueno de agotismo pues sí pero ¿cómo es? ¿usted sabe? pero a mí me gusta mucho y respecto a nuestra educación primaria secundaria nos aprende desde la fecha a mí que me sirve que venido de cuarenta haya nacido en zapatos de la casa del estado de guajaca en 1806 y dice oye ¿qué dice reforma que te parecen? ¿qué? que me aprendieron todas esas fechas un pastorcito con flautina si no sé la el renacimiento de nuestro país como república laica ¿quién sabe que laica laica no era la perita que se conoce la ciencia en México si no lo saben ahora lo vamos a ver tiene legitimidad constitucional dice nuestras reglas y nuestro pacto social para la convivencia que nadie puede estar por encima de la máxima ley de la constitución y en el artículo 3 constitucional dice que la educación de parte del estado el federal del estado en el municipio será gratuita y obligatoria y se basará en el progreso de la ciencia y fomentará la democracia no solamente como una forma de gobierno sino como una forma de vida eso dice ahí define lo que debería de ser México y no es y ahí define cómo es la educación entonces no estamos lo que hacemos que pudiéramos ser perseguidos por estar diciendo las cosas que decimos no porque nos amparan el artículo del ser constitucional tenemos tenemos que pensar también en compartir con la sociedad la ciencia en qué niveles para podernos hacer una idea quién es el origen de la información el investigador el periodista mismo un periodista científico un comunicólogo un filósofo muy bien hecho hecho en México o sociólogo que también no se considera sociólogo o un único centro y se lo transmite a los alumnos si el investigador era la propia comunidad científica pero también podría ser de una comunidad científica otra la tendencia mundial y afortunadamente también en nuestra comunidad académica es que se van interactuando las disciplinas no existen las fronteras entre ellas realmente entonces tenemos bioquímica nanotecnología tenemos astrobiología arqueoastronomía cosa que me parece muy interesante cada vez más fenómenos de la naturaleza se analizan desde distintas disciplinas de hecho la UNAM tenemos un recién fundado centro de investigación que es el C3 que quiere decir centro de ciencias de la complejidad donde se analiza un problema complejo entre las distintas disciplinas científicas sin tampoco la frontera tonta la frontera en el siglo XVII se ha construido en el siglo XVII fue la tontería de separar las ciencias sociales de las ciencias más llamadas exactas porque es más inexacto que la física cuántica es estadística hay la probabilidad de que las partículas estén por aquí entonces ya no puede avanzar ciencias duras pues las otras serán blandas líquidas y gaseosas no nos parece que no hay más que ciencia donde el objeto es la sociedad o el objeto es la materia o la naturaleza cada una de acuerdo a sus objetos tiene sus propios criterios y sus protocolos de investigación tan valiosas unas como las otras y ahora se dice la tierra yo no tengo que alguien puso un imperio para recibirme de ingeniero usé la ley de Ohm usé la ley de Gai Fussar también usé de Ahez y no tuve que estar citando los criterios en la investigación científica acá viene con su palabra de ningún grado son distintos en las ciencias sociales yo cada que mencione en astronomía la ley de gravedad no tengo que poner ni un tono en 1700 o 1600 ya no tengo que hacerlo ley de gravedad y así o cada que mencione de acuerdo a la teoría estándar y entonces no necesitar a Bohr a Einstein a Heisenberg no nada más la teoría estándar ah pero si digo opinión pública en ciencias sociales escuelas de Gebel cuando le vas paga o cuero opinión pública de la dimensión entonces es sin aguas con el asunto de una comunicación de una especialidad a otra también otro nivel es de cualquiera de estas fuentes hacia las hechas es lo más interesante porque minota no salió en el milenio yo científico minota no salió en milenio no me interesa que la gente se entera lo que tú hagas el milenio tiene 250 mil ejemplares que se sentirá a nivel nacional en un país que es de cien y pico millones de habitantes 250 mil ejemplares nacional quiere decir que si voy a la paz Baja California tendrá dos ejemplares en la tienda donde venden los cuadernos y los demás que ven entonces ah aguas si es interesante la prensa ingresa la negros tomando las decisiones los políticos los gobernadores los empresarios esos son los que ven en el interior por eso si se tiene su importancia está bien en la prensa pero es que yo me di por público entonces uso internet o usa la radio o usa la transmisión si no estás sin ninguna de esas no existe propuesta no es una definición ni es la verdad que bueno porque la ciencia no habla de verdades absolutas que es padrísimo la ciencia es provisional lo que hoy sabemos probablemente lo tengamos modificar mañana como la ley de gravedad de Newton ya no nos sirve para medir la velocidad radial o explicarnos medir así no sirve pero explicarnos la velocidad radial de los objetos externos a las galaxias que están girando más rápido que la masa que los agarra entonces porque no se ven disparados ustedes dan la ley de gravedad o dan la galaxia o el húmulo de galaxias o hay una materia que no vemos y dentro de la pues resulta que nada más una pregunta muy sencilla que se puede hacer cualquier chico que haya ocupado como un humano y le digan que el núcleo del atón viene protones y que su carga es positiva a ver si yo trato de juntar positivo como positivo se rebelle y el electrón es negativo porque no cae al núcleo que es positivo y el electrón es negativo ah lo que pasa es que ahí la física clásica no nos sirve pero no se usa otra y entonces digamos a la basura la de Newton no es la misma que seguimos usando para mandar nuestros objetos a Saturno es muy muy precisa pero dentro de la Tum no tenemos que usar otra física entonces así funciona la física no es que tiremos a la basura y ya no sirva sino que hay un fenómeno nuevo y nos tenemos que hacer un nuevo planteamiento de tal manera que aquel que diga esto está científicamente comprobado es un cargador si que fue ese argumento de acuerdo a las observaciones la teoría más aceptada es esta ahora la más reciente del planeta dice la información científica que se trata de un planeta que tiene una distancia respecto a su estrella que permite temperaturas suaves lo que nos permite pensar en la posibilidad de que haya agua líquida porque si está muy cerca se evapora y si está muy lejos se congela pero de ahí hay agua es una diferencia muy grande nunca van a afirmar una cosa si no la saben ninguno de los físicos afirmó que descubrió el bosón de Giggs hasta donde yo sé ninguno dijo descubrimos el bosón de Giggs y claro ahora que siguen el estudio ¿quién sabe si es? ¿qué están tus manos? pero el mero hecho de encontrar un patrón en la esquina cuando está así la constelación aunque no me llame constelación las tres estrellitas y el sol salió desde el lado porque el sol no siempre está bien igual si lo observo todo el año voy a ver que cambia voy a ver que o pasa por encima o cuando es invierno se va más para allá y cuando no lo pensaba dice ya no va a salir el sol hay que quemar a Raúl para que vuelva a salir el sol y para el que no va a a Raúl y volvía a salir el sol porque hubiera hecho el experimento de lo que mal y de todas maneras salió y así cada ciclo cada ciclo muchos de ellos son cuentos que de verdad eran muy precisos entonces nos han dicho en la base de la civilización está la agricultura si queremos ser más precisos en la base de la civilización está la astro primero entendimos la relación de la naturaleza con la posición de los astros y el sol para saber la eficacia o no de la planta dependiendo del ciclo del año y después se trata y todas las civilizaciones tienen objetos para estar apuntando a los entonces la ciencia es un patrimonio de la humanidad no de los físicos y los químicos de todos los que nacemos en el planeta la ciencia es su patrimonio cultura todo lo que hacemos cualquier ser humano que use herramientas o herramientas a mujeres actitudes valores creencias conocimientos que les sirve para sobrevivir frente a la naturaleza eso es cultura y no se nace con ella tenemos que aprenderla pero las tienen que enseñar es social y no nos sirve es una comunidad la que comparta todas estas ideas objetos herramientas resuelve satisfacción voy a casar porque voy a amanecer un muro voy a sacar porque necesito voy a sacar porque necesito alimentos cada vez más eficientes entonces es satisfacción de necesidades hoy me sirvió pero ya me cambié de lugar y necesito modificar mi manera de edad o de observar el cielo me adapto pero además como seres humanos también nos tenemos que adaptar como especie si no desaparecemos y además integra hoy la humanidad quieran que no está más integrada que hace 100 años nos parece que no porque ahora nos dividen otras cosas sin embargo ahora está más integrada que hace 100 años hace 100 años el español y el francés no se pueden ver ni en pintura el negro y el blanco en los Estados Unidos o en los pueblos de sus amanecimientos y aún creo que el principio es de que no se pueden ver ni en pintura y se matan en las calles de Chicago todas esas cosas creencias valores de adhesión que integran la cultura de dar coherencia a la sociedad no se han puesto a pensar para que hagan una interencia de comprobar esto con esos gobernantes que tenemos y administradores de las ciudades son de pena de todas maneras las ciudades funcionan es por eso funciona gracias a la sociedad que comparte creencias valores tradiciones pautas de conducta a veces uno son más bajas de los que otros primero la ciudad funciona adquirimos los alimentos esos son los que administran lo hacen muy mal entonces ¿por qué no ha habido un colapso? porque nosotros como sociedad la hacemos coherente eso es una explicación y los no eso es lo que vamos a usar ustedes analicen la historia cuando se han socializado los conocimientos piensen en los griegos en la torta en el Euglip los griegos aportaron conocimientos únicos las matemáticas entonces el cuerpo de matemáticas que se pudo haber perdido gracias a la sala y no se perdió porque lo que estaba en la biblioteca de Alejandra tomaron los cristianos y lo que sabemos de la torta en el año 200 300 antes de nuestra era impidió que la tierra no fue el único pero con precisión que la superficie de la tierra la que él podía tener acceso era redonda y además que la circunferencia medía 40.000 kilómetros bastante preciso nada más con sombras y la geometría de Euglipis bueno pues civilización en cambio los romanos que heredan casi todos los de los griegos no aportan conocimientos buenos en filosofía sí en política también pero en ciencias geometría o los dos tipos no lo hicieron y después vino un decaimiento y el catorce ciclo de oscubilidad ¿por qué tienes una mancha aquí lo perdido de Dios? tomó agua y cubre se le dio infección y se murió el que se le metió y se murió catorce ciclo y este hijo de Euglipis se le metió un rojo oye chico no me hace caso es una bruja no me hace caso porque no me hace caso oye porque no me hace caso no porque es mujer es imperio o sea catorce ciclos de oscubilandismo cuando lo que prevalecieron fueron las creencias cuando fue el conocimiento hubo circunstancias cuando hubo creencias oscuridad y así analizamos la historia tenemos tal vez cinco grandes periodos y el más terrible me parece el más terrible es el siglo XX en la primera década del siglo XX fueron desatados los físicos no desatados además y no me da la gana de hablar en la B no me da la gana ¿cómo se llama la teoría B? BANG la otra con el B CRONCH porque me da la gana porque por ahí algún biolo o biotecnólogo que un biotímico se 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 quitó la la el corsé y la proteína llegamos del cuito la ciencia se llama en latín como entonces desatados los físicos que el átomo podía adquirirse que el átomo podía fundirse que además separados liberaron la cantidad de energía bestial que el universo está en expansión que la tabla periódica de los cerebritos es perfectamente coherente con el universo mismo hidrógeno y hidrocar así van formando los átomos en las estrellas como nos dice la tabla periódica de los elementos y en el de 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 todo eso sucede y bueno aplicando eso a las armas los Mersers B los M4 los portaviones y los carteles no obstante somos más civilizados entonces queremos hacer divulgación de la ciencia no nos peleemos con la definición lo que tenemos que hacer es usar todos los recursos materiales medios mensajes no para enseñarte a los chicos ciencia los medios no son tan clases es un me importa un pepino si aprenden algo yo como educador de la ciencia sobrevivir al sistema educativo y a la escolaridad me gusta de ver a la ciencia y lo que hemos compartido si aprenden las cosas de ustedes es un efecto colateral no me interesa enseñar me interesa compartir entonces eso es lo que debería hacer la educación muchos investigadores creen que los medios son para que la gente aprenda la gente no sintoniza los medios para aprender los sintoniza para divertirse los sintonizan la ciencia divertida y si si es divertida y es más sorprendente que cualquier telemobela y los chismos de los científicos sobre el periodismo pero además suele ser más fantástico que la fantasía misma cuando ustedes se entienden en la descripción de una nebulosa o cómo se formó el sistema planetario y me cuentan lo que está creando me sorprende más la ciencia que la misma fantasía es muchísimo más sorprende entonces lo que hay que crear son emociones inducir creencias yo no espero que la gente aprenda quiero que crea en la ciencia y tengo una actitud a favor como otra y para ello necesito estudiar cómo ha sido la historia de la ciencia no la historia de la ciencia es la de la historia misma sino en ese avance de la sociedad de la humanidad de la civilización qué papel ha venido tomando la ciencia no sé si ustedes sepan que la cerveza ha descubierto fue una ciencia popular para sufrir y también necesito saber que es una tipología tengo que preocuparme si es política claro que si la concursa lo hizo o como lo acaba de decir Raúl les habló de aspectos económicos o de gráficas en fin no importa hay que usarla hay que usar la palabra la imagen la música el espectáculo la educación y en ese acervo la ciencia es un patrimonio de la universidad digo la humanidad es un patrimonio de la universidad esa ciencia que divulguemos ah economía bueno vamos con los que no la que hacemos hoy la ciencia que como la conocemos hoy no existen fronteras contra la disciplina no le hagamos daño a las siguientes generaciones ni al público en general haciéndoles creer que entre la física y la física hay una frontera o la física y la física no se llevan con la turma no existe tal cosa con más razones si verán como la como será en las plantas y de la corte perfectamente bien y no tienen fronteras al contrario tiene que haber una interacción entre ellas y que no es ciencia es experimentación observación medición si no las de la astronomía no es una ciencia no es puede experimentar no pero si es una manera de ver y de pensar y que es confiable y funciona o sea tienen un examen muy importante recen a la Virgen María o vayan a bailar a Chasmo o estudien cualquiera que sea pacífica después de la cabeza ustedes pueden poner un mensaje de la niña de fácil de hacer pizza o para la marca o para hacer o ponerse un chiquiador o concentrarse en el Virgen que quitan el dolor y que quitan el dolor a ver cuál es la decisión les detectan la rebelión de sus células les detectan bueno pues pueden tomar cosas orgánicas pueden ir a los institutos mexicanos de la cirugía o pueden tomar proyectos de la medicina medio más entonces ustedes lo que dicen por eso a mí me gusta plantear lo que sí les digo es que la de cancerología funciona si la detectan a tiempo o lo analizan y si tienes 20 18 o pero en el gran instituto deben hacer los libros entonces es una manera de defrazar confiarles y la manera política de defrazar en ciencia nos sirve también para ser críticos en otras disciplinas como la social o la política saber discutir con argumentos por ejemplo y la ciencia diferencia de los dos humanos se modifica yo ahí se las dejo les agradezco mucho su atención ojalá que se la que diga aplausos participar de la cifra conferencia de la ciencia social y conocimiento por el ciencias para el presidente por el presidente muchas muchas gracias